¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Mass Effect Andromeda. Continuamos. Episodio 3. Vale, nos encontramos en esta situación donde íbamos a la cueva. ¿Cierto? Hemos salvado a nuestro compi y quería regresar a la cueva a ver qué había allí. Esta especie de... no sé qué es. Puente o algo. Vamos compi, vente. Nos seguimos en este planeta súper raro. Vale, vamos con cuidado porque esta es la... la cueva, ¿no? Mira, ahí hay algo. ¿Qué será eso? Estoy lejos para... para verlo. Es una planta. Es una planta. ¡Ey! ¿Qué será esto? Mira, no nos ataquen. A ver... Uh, no puedo subir. Nada, una cueva cerrada. Pero esta planta es rara. ¿Cómo me recargaré de vida? Bueno, luego lo investigaremos. O sea que yo bajé por aquí. Sí. Vale. Vale, venga. Vamos a continuar. Esta vez nos vamos por abajo. Uh. Cuidado. Aquí ya estoy por muy poca vida. Y aquí esto se rompió. ¿Qué es esto? En el fondo, ven. Esto es como una moto, mira. ¿No? Es eso como roto. ¿Qué suena? Una... una especial arma. ¿Qué es esto? Ey, 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 ey. Voy a... tratar de voltearlo por aquí. Por un instante. No tengo vida, ah. No tengo vida, ya te lo dije. No me curas. Pues vamos, de nuevo. Ya sabes que ellos están ahí. Vamos a ir esta vez con más cuidado. Pasa que no tengo vida Sube, sube Ok Ok, déjame ver Si tengo algo para curarme Puedo utilizar esta arma, ¿verdad? Vale ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué es esto? Mejorar el escudo máximo Establecer los escudos Bueno, bueno Bien ¿Esto qué hace? Munición incendiaria Ahora no A ver si tengo algo más Ah, le doy orden, a ver Ah, con la X le doy la orden Ah, no sabía Vale, pues vamos a empezar a investigar Aquí ellos están Allá abajo deberían ellos estar Aquí fue donde nos sorprendieron Así que Venga Allí Ah, mira Hay una puerta allí Este compi Míralo Ok Por aquí había uno, ¿no? Míralo Yo tengo que aprender A quedarme Ok ¿Eran todos o no? Creo que eran cuatro Y se abrió la primera puerta Municiones Necesito municiones A ver qué hay por aquí Hey No, no son amigables Vamos a ver qué hay aquí No, no son amigables No, no son amigables No son amigables No son amigables ¿Qué es esto? Sígueme 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 Ahí, ¿me sigues a mí? A ver, ¿qué que había? Nada Vale, ya me está siguiendo Un poco raro manejar esto Voy a probarla No creo que puede pasar Es que se Se reinicia Venga Vamos Bien Uh, no No fue bien Oh, Dios mío ¿Dónde están mis compis? ¿Cómo subiré yo aquí? Es que esto es todo Hey Combi Oh Empezamos ¿Dónde estás? Ok, vamos Espera, voy a aprender a utilizar esto Ok, con este vas allí Si lo has presionado Vienes conmigo Ok Ok, aquí salvamos al amigo Vamos a entrar otra vez A ver si nos cuenta algo Hey, ¿y esto? Nada ¿Y ya se fue? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Uf Vente que vamos Uh Vamos para aquí Ajá Ahí hay algo La segunda lanzadera Claro Porque éramos dos Y esto es pura explosión ¿Qué es esto? Como una Hey Compi Vente Vente que vamos para adentro Hey, tiene cinto y todo Esta gente se sentaba O se sienta Vamos Esto está cerrado Entrar por aquí no se puede Así que será por allá Vente Aquí está abierto Aquí está abierto Vamos con cuidado Está guapo el juego ¿Esto qué es? Mira Otro contenedor Munición Agnesio ¿Cómo podré ver yo la bolsa? Aquí está el inventario Ah, míralos Armadura Consumible Investigación Ah, mira A ver Investigación ¿Esto podría hacer algo de esto? ¿Qué podría hacer? Bueno, luego lo veo con calma Pero es que está interesante Porque en investigación Planos de armas En teoría Yo Este lo podría hacer Ver detalle Ver detalle Bueno, luego veo con calma Es que todo esto es Es muy raro Venimos de arriba Ok, vamos por aquí Investigamos esta nave rara Un poco de miedo Pero de eso va un poco De eso va el juego Mira, dispositivo alienígena No hay nada No hay nada Seguramente Los hemos llamado ¿Ves? Sí, sí Sí, sí Mientras no se coman Nuestros compañeros Otro dispositivo A todos Lo estoy dando A ver ¿Qué hace? Algo suena ¿Eh? ¿Flotará? Uy, se ha encendido algo Ah, de allí veníamos Ah, es Este es el generador ¿De allí veníamos? A ver ¿Qué hace esto? ¿Alarma? Yo creo que aquí no hay nada Amigo No Si es la puerta que está bloqueada Vamos por ese lado Ven Mira, semiconductores Quizás eso pueda servirnos Para hacer armas y cosas No se entiende nada No se entiende nada Ey ¿Estaba usted durmiendo o qué? Espera Yo creo que este no está haciendo No, no está disparando Ah, sí Vale Bueno, los restos Los puedo coger Bueno, restos No hay porquería Lo que me dio Vamos a abrir a esto Usan pinzas Como nosotros Uy ¿Abrir esto? ¿Algo tipo de tecnología en este planeta? ¿Algo que estos alienes están interesados en? ¿Como arqueólogos? Ah, no ¿De aquí veníamos? Sí Arqueólogos Sí A ver ¿Qué pasa si salimos? El perro roca El perro roca Ven En la cabeza Hay que darles a Alex Bien Restos dice Así que Vamos a pillar A ver El mapa Aquí venimos Tendríamos que ir hacia adelante ¿No? Vamos Corre, corre, corre Con miedo Que no se vuelvan a aparecer Ahí Ok Uh 89 metros 20 60 metros Yo creo que esa es la segunda lanzadera Pero no lo sé Vamos a tratar de ir Con más cuidado Dale ¿Dónde? Hey Compi Corre, hemos tenido tu vuelta They're trying to hit us down Doing a good job Of it too Ryder, light them up Come on Ed Pick your targets Plenty of those Vamos, vamos Está listo Si le doy Está listo Si le doy Ahí hay otro Mira No nos saqué Perro Perro piedra Me he quedado No nos saí No nos saqué No nos saqué No nos saqué No nos saqué Voy a aparecer the ¡Para establecer tus escudos! ¡Rider! Hay armas y armadura en el escudo. ¿Estas cosas intentaron hablar conmigo? ¡Para una palabra! ¡Entonces empecé a disparar! ¿Qué es tú? ¡Tenemos que ser límites! No jugué mucho tiempo. No, no, no cooperan. Para nada. Vamos a usar todo lo que hay aquí. Venga. ¿Qué? ¡Vamos a la caza! ¡Vamos! 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 ¡No te dejamos! ¡Ah! ¡Livir! ¡Suscríbete a suave! ¡Of! ¡No! ¡Pero de piedra! ¡Me come! ¡Pero de piedra! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Está armado mejor! ¡No! 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 Bueno, vamos a intentarlo otra vez. ¡Ah! Ha sido duro porque... Ha sido duro porque... ¡Ah! ¡No, no! ¡Los enemigos están en camino! ¡Vamos! 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 Bien, perro, ¿no? Bien, ¿no me ha ido? Perro. Aguanten. No. Vamos a la perro. Vamos a la perro. Es un barrio. Ahí, ¿tiene un arma? ¿Qué no tiene? ¿Ves? Es azul. Es como un escudo. Bien. Vamos. Policiales. ¿Quedan? Bien Uff, uff, uff Ha sido duro La ira es buena Ok Ok Ok, viene otra Hey, se llevan las ropas Si, take cover Se llevan las ropas, que pasa Hey, el super escudo ¿Qué le ha pasado? No se preocupe, no es contagioso No se preocupe, no es contagioso No se preocupe, no es contagioso Sam, tienes la posición de camino Marquando el punto de navegador No se preocupe Voy a recoger algunas cosas Que pueda Vamos a hacer esto rápido Tenemos que llegar ahí Antes de que el storm se caiga No detrás A ver si puedo aprovechar algo Bueno gente, yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Dale like si te ha gustado Coméntalo que yo todos los comentarios Pero los leo Y compártelo En el próximo gameplay Nos movemos de aquí Por lo menos ya somos más Así que Hasta la próxima gente Gracias por tu tiempo Chao Vamos a hacer la miniatura Chao gente 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 Chao gente